Hola camaradas, primero que todo, gracias a todos por invitarnos a esta conferencia internacional, por organizarla y por invitarla. Voy a resumir la situación en Australia de manera general. Creo que debería decir que está transicionando. Venimos de una década con muchísimos problemas que afectan a las personas jóvenes y venimos de años de protestas. Desde el 2014, por ejemplo, había una gran campaña en contra del gobierno conservador que intentaba desregular las tarifas para los estudiantes y ahora más recientemente ha visto muchos países que han sido testigos de las protestas por los cambios ambientales y por los incendios en Australia y por el fracaso del gobierno de controlarlos. Sin embargo, a pesar de estos problemas, una de las características de la política australiana es la estabilidad. Sabemos que este es un gran golpe a la economía del capitalismo, pero no tanto tal vez como en 2008. Y por eso no vemos este tipo de colapso económico como en ese momento. Así que en Australia hay mucha confianza en el primer ministro y ha habido algunas protestas, pero no al nivel de los incendios. Hemos tenido distintas movilizaciones por ciertos problemas, pero no como por Jeremy Corbyn o Bernie Sanders. No ese tipo de movimientos como los que han visto en el presidente. Por ejemplo, el movimiento en este momento es muy débil. El impacto del coronavirus en Australia, están comenzando a cambiar eso. No es tan bastante aquí como es en otros países, pero ha tenido un impacto. Se reporta que Australia va a ser uno de los países con un mayor impacto por esta recesión global y muchas personas perderán sus trabajos. Y esas personas que trabajan en turismo van a ser afectadas, bueno, proporcionalmente, específicamente la gente joven y los jefes están pidiendo reformas para precarizar a los trabajadores, para garantizar sus propias ganancias, porque bueno, han tenido que cerrar. Y todo esto nos afecta, hace que tengamos trabajos precarizados o que no los tengamos. Así que la juventud está particularmente más vulnerada frente a la explotación y la precarización. Uno de los sectores más afectados son las universidades. Es uno de los factores económicos más importantes en Australia, las universidades. Y como ha bajado el número de estudiantes nacionales, han bajado también el nivel de las ganancias y han perdido millones de dólares por esta pandemia. Entonces, por esta crisis, hay muchísimos cortes de presupuesto en los empleados de las universidades porque intentan recuperar esas ganancias. Entonces, el gobierno hace dos días ha autorizado el aumento de las tarifas por un 130%, así que es un aumento muy grande. Los políticos están presionando para que se aprueben este tipo de cortes de presupuesto en la educación y la juventud está comenzando a darle pelea a esta situación. También, al mismo tiempo que está pasando esta campaña, tenemos rallies nacionales. A pesar de una relativa estabilidad en Australia, comenzamos a tener una base más fuerte de la juventud en frente a esta crisis, y la mayoría de esos son estudiantes. Tenemos entre 50 y 60 miembros. Y, bueno, juegan un rol muy importante en varias campañas. Es algo que hemos mencionado antes, como en la campaña por esa flexibilización en la educación. Así que las protestas más grandes en Australia han pasado en los últimos años. Así que tenemos una base estudiantil bastante radicalizada que se ha construido en los últimos años. Así que estamos involucrados en esta campaña en contra del aumento de las tarifas a los estudiantes universitarios. Así que hay muchas cosas que están pasando con los jóvenes australianos. Entre los jóvenes y también entre los trabajadores, pero en los jóvenes específicamente. También estamos trabajando en la formación marxista y revolucionaria. Tratando de luchar contra ideologías anarquistas y de política de identidades y darles una perspectiva política del lugar que toma la clase obrera en una situación de cambios y en una situación revolucionaria. No sabemos exactamente qué va a pasar en el futuro en Australia. Estamos en una situación que no tiene precedentes en estas últimas décadas. Aunque estamos relativamente estables, hay ciertas protestas y algo de radicalización. Pero parece que las cosas comienzan a cambiar con lo que sucede acá y lo que está sucediendo nacionalmente. Ya sea profundo o rápido, este cambio va a pasar. Y si vemos la historia de los movimientos radicalizados que se han desarrollado generalmente y de manera histórica en otros países como en Estados Unidos. Por ejemplo, con la cuestión de Vietnam, con las cuestiones del racismo y los sectores impactados son la juventud y los trabajadores. Similar a lo que pasó con los nazis, los movimientos anti-globalización que comenzaron en Seattle y llegaron hasta Europa y después se impactaron en Australia. Por ejemplo, sobre el movimiento Black Lives Matter, definitivamente ha interpelado a un sector de la juventud acá en Australia y tratamos de conectarlo con los problemas que nosotros tenemos en nuestro país. Así que sentimos que en esta situación, habiendo construido el marxismo en la juventud durante estos años, estamos en una posición donde podemos comprender las luchas. Las luchas tanto australianas como las que están sucediendo en todo el mundo. Tratamos de acercarnos a los camaradas de todo el mundo para ver cómo resuelven y qué políticas se dan en sus situaciones. Y cuáles son las políticas revolucionarias que tenemos que llevar adelante. Muchísimas gracias. Hola, camaradas. Voy a dejarlo corto. Sí, una conferencia realmente excelente. Y la gente ha levantado muchos problemas diferentes. Voy a hacer un resumen con algunas ideas generales de todos los cambios radicales que estamos viviendo en este momento y que van a tener consecuencias enormes en los próximos años o décadas. Y los cambios que estamos viendo seguramente van a producir un cambio bastante dramático en la situación global. Es muy emocionante poder ver y tener la oportunidad de participar en todos estos procesos de revolución a nivel mundial. Es muy importante reconocer Y así crecen las ideas revolucionarias, tales como nos lo enseña la historia en este tipo de situaciones. Van a crecer un montón de ideas diferentes. Va a haber un periodo de pensamiento crítico y de visiones críticas al sistema. Entonces es nuestra responsabilidad llevar adelante esas políticas revolucionarias. De llevar esa perspectiva revolucionaria. También emergen los reformismos, incluso los de izquierda. Esta situación es única en la crisis del capitalismo del siglo XXI, pero mientras nosotros nos dirijamos con direcciones radicales hacia la clase obrera y les expliquemos cómo el sistema se basa en nuestra fuerza laboral. Se podrá poner en debate el rol del capitalismo. Espero que podamos hablar pronto juntos. Y podamos construir unas direcciones internacionalistas y socialistas en nuestros países. Gracias.